Este panel sobre acceso a recursos financieros internacionales, análisis y difusión de las oportunidades existentes. Esta charla tiene como objetivo ofrecer una mirada a las múltiples posibilidades de financiación, formación y coproducción que existen en el ámbito cinematográfico internacional, fondos, festivales y mercados, pasando por diferentes opciones de formación. Más allá de la obtención de recursos financieros, este panel va a explorar las diferentes caras de la cooperación en el mercado audiovisual internacional. Si recuerdan en la presentación pasada cuando el Che Castellanos estuvo hablando de algunas de las debilidades del sistema o de la industria del cine dominicana, uno de los puntos en los cuales se enfocó su presentación era sobre la necesidad de que haya un mayor conocimiento de parte de los cineastas dominicanos para poder aplicar y recibir fondos internacionales. Por eso esta charla va a estar enfocada en este tema. Y tenemos hoy con nosotros a la señora Isona Admedia, quien es socióloga y gestora cultural, docente y consultora en temas de producción audiovisual. Es barcelonesa de nacimiento, reside en Berlín desde el año 2001, profesora de la Universidad de Barcelona en materia de gestión cultural y cooperación cultural internacional. Colabora además con otras instituciones culturales y educativas a nivel internacional como la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia o la Agencia de Cooperación Alemana en el Caribe. Diseñando y desarrollando seminarios con focos temáticos en el ámbito audiovisual y cultural. Es asistente del director del Berlinal World Cinema Fund, donde trabaja desde el año 2009, gestionando la postulación de más de 200 proyectos cinematográficos anuales, procedentes de Latinoamérica y el Caribe, África, el Cáucaso, Medio Oriente, Asia Central y el Sudeste Asiático. Analiza y asesora además proyectos y coordina la comunicación y la gestión de proyectos externos. Aquí con ustedes la señora Isona Admedia. Hola, buenos días o bueno, casi buenas tardes. Es un placer para mí volver a la República Dominicana desde hace un año y medio, que lo visité por última vez. No es por casualidad que esté hoy con ustedes esta mañana. Hace un año y medio, invitada por el Cluster Cine y por la Agencia de Cooperación Alemana, tuve la oportunidad y la posibilidad de presentar un taller acerca de los desafíos de la coproducción internacional para el cine dominicano. Y allí, en dos días que estuve en constante diálogo con los cineastas de aquí, pude comprender el funcionamiento de la industria, pude ver cuál era la evolución, aunque desde mi posición, desde el World Cinema Fund, ya más o menos iba intuyendo cómo iba funcionando. Bueno, ya me he presentado, soy profesora, consultora y gestora, trabajo en el World Cinema Fund desde hace casi unos buenos diez años y es un observatorio realmente privilegiado porque desde allí podemos observar cuáles son los flujos de la cinematografía internacional de estas regiones que hemos mencionado. Anualmente recibimos del orden de unos 250 y ya aumentando proyectos cinematográficos, largometrajes de ficción y documentales y realmente estar en este observatorio nos da un pulso de cómo funciona la cinematografía, como reflejo de las sociedades que apoyamos, como reflejo de la política, como reflejo de la economía. Y desde el World Cinema Fund hemos estado observando cómo va evolucionando la cinematografía dominicana. Hace unos años apenas recibíamos proyectos, uno cada dos años, algunos que no estaban muy preparados o que llegaban al fondo por casualidad y realmente desde que se instauró la ley del cine hemos notado un cambio relativamente grande. Hemos ya hasta la fecha apoyado dos proyectos dominicanos y yo creo que va a ir en aumento porque en la última convocatoria que tuvimos en el mes de febrero ya nos llegaron cuatro, que es un número único en estos últimos años y además proyectos de calidad. Esto ya veo que va muy rápido. Les pongo una fotografía que es una alegoría. Yo hoy no voy a hablar de cómo conseguir recursos, los recursos de la olla de oro que hay al final del arco iris. Esto no es lo que nos interesa para nosotros. Bueno, desde el World Cinema Fund o desde las consultorías que impartimos, la cuestión clave para el desarrollo de la industria cinematográfica y para dar el salto al mercado internacional es la cooperación. La cooperación es básica, ya sea la cooperación de una industria, ya sea la cooperación de un grupo de cineastas que están trabajando para llevar a cabo un proyecto. Un proyecto que se va a llevar a cabo con éxito tiene que ser un trabajo en equipo, un trabajo donde fluya la comunicación, donde haya una voluntad de solidaridad, de llevar un proyecto a cabo y también de acceder a los recursos y de repartir el trabajo. El tema que quiero tratar hoy tengo como… me han dado una hora de tiempo. Realmente no sé si va a llegar o no. Para mí sería muy importante y muy interesante hacer una presentación relativamente breve de unos 40 minutos y luego dejar espacio a la audiencia para hacer preguntas, para que me preguntéis. Yo no voy a traer los ingredientes de una gran sopa, sino que voy a ir presentando retazos de cómo funciona, retazos de oportunidades, lugares donde ir a buscar la información y luego dejar espacio a vuestras preguntas con la intención de intuir el futuro del cine de República Dominicana. Como en la charla del panel anterior, donde Humberto Che Castellanos estaba presentando el estudio que se hizo desde el clúster cine, hay oportunidades para la cinematografía dominicana para traspasar fronteras. Y este es un poco el objetivo que tengo hoy, explicar dónde pueden haber recursos, dónde está la información, dónde están los canales de comunicación y de cooperación con otros países. Y yo creo que ya la industria dominicana está madura para dar el salto al exterior. Ya se ve que han habido muchos cineastas y muchos profesionales que se han ido a formar al exterior, que han adquirido capacidades, que han creado una red de contactos y que están regresando. Es interesante observar también, lo vimos en el panel de ayer de las universidades, cómo estos profesionales que salieron a dirigir la escuela de Cuba o se formaron en Argentina o se formaron en España están regresando y trayendo input. Y esto se ve que hay brotes verdes, se ve que hay una energía nueva y esto solamente puede conducir a buen puerto. En mis anteriores trabajos, esto lo he podido observar, por ejemplo, cuando estuve trabajando en la Universidad de Bucaramanga, formando productores. El primer año estaban muy perdidos, no sabían nada. El segundo año empezaron a ponerse las pilas, estaban produciendo cortos. Hoy en día están presentando sus cortos y sus largometrajes ya en festivales internacionales. La última excelente noticia que tuve fue de una alumna mía que tuve el año pasado precisamente, que estaba realizando un cortometraje y ha sido seleccionado ahora mismo para el festival de Cannes. Y obviamente la ley del cine está propiciando todo este cambio y todo este flujo energético. Espero que sea positivo. La gran pregunta es por qué coproducir. Hemos visto que aquí se están invirtiendo muchos esfuerzos para producir películas, para llevarlas a los cines. Ya desde el primer momento en que se plantea un proyecto de película debería surgir esta pregunta. ¿A dónde queremos ir con nuestra película? ¿Qué dimensiones va a adquirir esta película? ¿Nos queremos quedar en el mercado local o queremos dar el salto? ¿Queremos dar el salto al mercado regional o tenemos un tema tan importante, un tema que nos queme tanto que queremos que traspase fronteras? En este momento es cuando uno se tiene que preguntar si quiere coproducir internacionalmente. Como decía, desde mi punto de vista privilegiado, en este observatorio he estado viendo, he estado hablando con cineastas dominicanos. Hay un montón de historias, historias que merecen ser contadas y historias que tienen un interés que traspasa fronteras. Y están los mecanismos para poderlas contar de forma apropiada, para darle una dimensión, para que además sea interesante para otras audiencias. Bueno, yo he descrito algunos pros y algunas razones, pero también siendo cuidadosa algunos contras. Y estos son elementos de análisis a tener en cuenta cuando uno quiere empezar una producción. ¿Por qué se quiere? Bueno, no están en orden de importancia, pero igual todas lo son. Uno quiere coproducir con otro país por el tema del idioma. Se nota que hay muchísimas coproducciones, algunas coproducciones dentro de la región. Puerto Rico, República Dominicana, además ha habido recientemente un mercado en el que se establecía este tipo de relación. Hay muchas historias que requieren de personajes o profesionales de otras regiones y de otros países. Entonces, ¿por qué no hacer una coproducción internacional en este sentido? Ustedes quizá no saben que hay interesantes conceptos de coproducción con países minoritarios, como Polonia, por ejemplo, que tiene unos directores de fotografías excelentes y realmente están muy buscados. Así que, precisamente, el Instituto Cinematográfico de Polonia ayuda financieramente a las coproducciones internacionales en los que aparece un director de fotografía. De hecho, en los últimos años, recientemente, hemos observado también que se ha incrementado el número de coproducciones internacionales, por ejemplo, con Polonia, debido a esto. Porque han sido coproducciones Polonia con México, bastantes Polonia con Argentina y a través de este trabajo se ha ido incrementando. Y luego también, bueno, por cuestión de actoraje. Hay muchas historias contadas en Latinoamérica donde uno de los personajes viene de España y entonces ahí se ha propiciado también una coproducción con España. Y luego esto viene ayudado también por los tratados que existen con otros países que ofrecen también ventajas y beneficios fiscales. Se puede coproducir también por una afinidad, por una cuestión cultural o por una cuestión también de aprendizaje, de querer saber más del otro país. O, precisamente, porque es un contenido transferible que a lo mejor puede resultar de importancia para países árabes, por ejemplo. Y ellos podrían dar soporte también para este tipo de contenido. O también se puede coproducir por acceso a las localizaciones. En este caso es muy claro el ejemplo o el revenido que han traído los estudios de Delántica y Pinewood que están ofreciendo el espacio y están abiertos para coproducciones internacionales en los que un productor dominicano es fundamental para tratar con todo esto. También puede ser que un productor decida coproducir internacionalmente por cuestiones de exotismo, por explorar nuevas regiones. Desde el World Cinema Fund, por ejemplo, hemos visto unos ejemplos alucinantes donde culturas que a lo mejor de entrada no tenían nada que ver con la otra se han ido acercando y han abierto pasos a otros mercados. Coproducciones de países como Azerbaiyán que apenas tienen coproducción con República Checa. O hace poco conocí a un productor español que sintió la llamada de Etiopía, se fue a vivir y se fue a producir para allá por una llamada de exotismo y ahora es uno de los productores más importantes de Etiopía. Produce películas de ciencia ficción que incluso están llegando a audiencias internacionales. Hace poco además fue comprada la película por American Airlines y se mostraba en los aviones. La película se llama Crumbs por si alguien tiene interés en ello. Y luego, quizá el más importante es el que me dejé al final, es que a través de las coproducciones es un disparadero para entrar en otro tipo de mercados y para acceder a otro tipo de financiación. Yo resido en Alemania y, por ejemplo, Alemania tiene un potencial muy grande para la coproducción. Coproduciendo con Alemania te da acceso a fondos regionales que, bueno, no está de menos decir que están muy bien financiados. Coproducir con Francia también te da acceso a fondos nacionales y te da acceso también a fondos regionales. Y es muy interesante saber todo este tipo de información y aprovechar todas las oportunidades. De hecho, información es poder y cuanta más información tenga el productor, pues muchísimo mejor para aprovechar todas las ventajas que puede ofrecer. De hecho, el planteamiento de por qué coproducir es una reflexión que se tiene que hacer al principio de una producción. Porque de eso depende también la estructura y la envergadura que se le va a dar a todo el proceso. Realmente es una película, es muy grande nuestra película, queremos tener más opiniones, que digan cómo trabajar nuestro guión o que a lo mejor vayan a modificar la idiosincrasia de nuestra película. Esto es un tema que se puede analizar. Y es tan legítimo que sea que sí o tan legítimo que sea que no. Pero luego, cuando se trabaja en coproducciones internacionales, hay que armonizar muchos temas. Hay que armonizar temas de seguros, hay que armonizar temas de presupuestos, temas de contratación, temas de quién tiene la opinión, cómo se reparten todas las responsabilidades. Y esto a la vez es tiempo y representa costes. No hay que olvidar que una coproducción internacional representa un aumento significativo de costes. ¿Queremos lidiar con eso? ¿Tenemos la posibilidad de personal para lidiar con esto? Es otra pregunta. ¿Es tan legítimo decidirse por el sí como decidirse por el no? También en el momento en que uno entra en una coproducción internacional también tiene que saber que van a haber más opiniones y a lo mejor esas opiniones no son equiparables con la que tiene uno. Y hay que ver hasta qué punto hay que defender el espíritu original del proyecto o vender un poquito del alma del proyecto al mejor postor para que aporte más financiación. Estos son temas que hay que tener en cuenta, que sirven elementos que sirven para la reflexión. Y luego tener en cuenta todas las obligaciones contractuales y considerar que participar en una coproducción internacional también tiene que tener una cobertura legal bien fijada y bien definida como para evitar malos entendidos y para también que haya un marco legal que regule todo esto. Dicho esto, yo vengo del ámbito académico y en todas mis presentaciones introduzco un poquito de teoría o conceptualización para saber un poco de qué vamos hablando. Identificamos, esto es así muy estereotipado, pero identificamos tres tipos de financiación de las películas en función de la región de donde se produce. Las producciones europeas básicamente se financian con financiación pública en algunos países con más fortuna que otros. Es un lujo, por ejemplo, producir en los países escandinavos que tienen fondos, tienen estructura y todas las películas que se producen en este contexto se suelen realizar. Además, tienen directamente apoyo o línea directa con el programa Creative Media Europe de la Unión Europea. Se financian también mucho con contratos y precontratos de televisión. La televisión juega un papel muy importante en la financiación de producciones europeas por el tema de la preventa para televisión. Hay canales fuertes como Arte, que está en Francia o Alemania, o la ZDF, pero hay muchísimas otras en Escandinavia. Televisión española, Canal Plus, ahora por la crisis un poco menos, pero igual son opciones a tener en cuenta. El sistema de financiación norteamericano no tiene absolutamente nada que ver. Es más, tratos con estudio, capital privado, incentivos. Y de esto no voy a decir nada porque es el tema que menos conozco. Pero el que más conozco es el del resto del mundo, en el que podríamos incluir tipológicamente a la forma de financiación de las películas dominicanas con intención de traspasar fronteras o con intención de ser coproducciones internacionales. Y se financian, en primer lugar, por fondos de financiación locales, que sería el primer paso. Luego existe una serie de organismos de financiación internacionales que dan apoyo a este tipo de películas, que más adelante los desarrollaré un poquito más, pero entre ellos entra el World Cinema Fund, que pertenece a la Berlinale, entra el Huberwals Fund, que pertenece al Festival de Rotterdam, el CENSE, o Eid du Cinema du Monde, que está relacionado con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, It Fabberta Fund, que es para financiación de documentales, Ibermedia, por supuesto, y luego están otros fondos, como puede ser el de DOA, que a pesar de estar ubicado en los países árabes, también tiene entrada a apoyar este tipo de coproducciones. Y también las preventas de distribución son muy importantes y para eso voy a remarcar la importancia de visitar los mercados y explorar las oportunidades que ofrecen los mercados, porque ahí es cuando un productor que está desarrollando su proyecto se encuentra con los agentes de ventas, con los wall sales, cuando se encuentra con los distribuidores y también es muy importante el dossier que lleva para presentar y para vender la película. Luego creo que en el panel posterior vais a tener la oportunidad de hablar con expertos de este rubro y les podéis hacer las preguntas que queráis. Y luego, bueno, capital privado, inversión privada, esponsorizaciones, también forman parte de todo este compedio para financiar películas. Como he dicho antes, mostrando la primera diapositiva que llevo, la alegoría del barco y de todos apoyando, es súper importante que todas las instituciones o los agentes involucrados en el tema de la cinematografía cooperen entre ellos, hagan lobby entre ellos, se comuniquen entre ellos, que vayan todos a uno. Los productores y los cineastas en diálogo con las comisiones nacionales del cine, con las comisiones regionales, en comunicación con los fondos, en comunicación con los mercados y con todas las iniciativas. Es de esta manera que se engrasa la maquinaria, que la información fluye, que los cineastas son reconocidos, que va un cineasta a un mercado y saben que ha producido esta película y que la información sobre el crédito vaya traspasando. Los que trabajamos en el rubro desde esta perspectiva sabemos más o menos quién es y estamos con las antenas puestas a todo lo nuevo que está surgiendo. Estamos siempre pendientes de los nuevos talentos, de las plataformas donde se encuentran estos nuevos talentos. Tratamos de tener allí como una oreja. Por ejemplo, se celebra el Festival de Guadalajara, siempre hay alguien que está allí. Oseba, en el Festival de Cartagena, lo mismo. En Ventana Sur siempre tenemos a una persona acá. Hay representantes de la industria que están constantemente circulando y pendientes de todo lo que está sucediendo. Por lo cual, les reitero otra vez, la industria sabe perfectamente lo que está sucediendo en este país. A la vez, los representantes de las comisiones están viajando. Justamente me encontré a Yvette Marichal durante la Berlinal. Estuvimos charlando, estuvimos intercambiando impresiones. Entonces, me invitó a esta primera conferencia. Esta conferencia es la muestra de que existe esta voluntad de diálogo, de poner juntos en la misma sala y para que se comuniquen a diferentes agentes. No mucho menos importantes son los estudiantes, el trabajo de las universidades, el lugar donde surgen las nuevas canteras y los nuevos talentos. Por eso estoy súper contenta de haber visto ayer en un panel como cinco universidades que están ofreciendo la carrera de cine, cuando hace un año y medio, hablando con los cineastas, me decían, no, yo soy cineasta pero yo vengo de la publicidad. Gente que fuera a formarse, que ha regresado y se ha quedado como para que siga circulando este entrenamiento sobre capacidades. Y esto es una base muy potente para lo que se va a hacer posteriormente. Estos estudiantes son una fuente de inspiración porque ellos tienen ganas, tienen energía, quieren participar. Y también es una responsabilidad de los productores y de las comisiones también de involucrarlos en este proceso porque es la semilla de lo que va a ser el cine de aquí en el día de mañana. Y cuanta más información tengan, cuanto más acceso a la información tengan, será muchísimo mejor. Porque, bueno, lo que decía antes, información es poder y el poder de la información abre puertas a nuevas oportunidades. Y luego también estar presente en los festivales, estar pendiente de las convocatorias que existen. Luego os pasaré una diapositiva donde hay algunos links, donde podéis obtener información de todo esto. Muy interesante también el tema de poder centralizar esta información y hacerla accesible, hacerla accesible también de manera transparente. Y si se reconoce o se identifica algo que se pudiera mejorar, trabajar conjuntamente el lobby para poderlo modificar. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro, hace el World Cinema Fund o otros organismos de apoyo a la producción o a la distribución no aceptan a Puerto Rico dentro de su lista de países destinatarios, precisamente por su dependencia con Estados Unidos. Pero en muchos casos es una regla arbitraria. En el caso de que los cineastas puertorriqueños se pusieran de acuerdo, hicieran lobby y fueran a tocar a las puertas o buscaran el diálogo con los fondos y con argumentos de peso que los tienen, yo creo que esto cambiaría muchísimas cosas. De hecho, ahora cuando yo regrese a Alemania, tenemos en nuestro fondo, que realmente somos cuatro personas, tenemos un meeting que lo hemos llamado Puerto Rico para hablar de este tema. Y también tiene que ver con la movilidad, porque curiosamente estoy aquí, curiosamente me voy pasado mañana a Puerto Rico, voy a tener contacto con cineastas que están haciendo cosas. Y así es un poco la forma de mover y de cambiar las cosas, que ya se están cambiando, pero para transformarlo también en positivo. Y no olvidar también los programas de capacitación que existen para cineastas, todos repartidos en la geografía. Bueno, esto es un poco la reflexión de, en el momento en que uno inicia un proyecto cinematográfico, planteárselo y ver si es conveniente o no, o tenerlo en cuenta quizá para próximas producciones, o para contárselo a otro colega cineasta que está haciendo un proyecto y a lo mejor sí que le conviene entrar en este modelo. Bueno, no voy a decir así nada fuera del otro mundo, pero es muy importante esto, el tener los ojos abiertos, los radares puestos, muchas veces es una cuestión también de oportunidad y de tener la información a mano. Bueno, ayer me enteraba de que hubo un nuevo programa para cineastas mexicanos. Normalmente las primeras convocatorias es difícil que se puedan comunicar correctamente. Entonces, hay pocos que llegan a la información, con lo cual estadísticamente las oportunidades son mayores. Nosotros inauguramos hace un par de años una colaboración con el programa Creative Media Europe, donde teníamos opción a producir o a apoyar producciones internacionales que trabajaban bajo un determinado esquema con coproducción europea y realmente los primeros años apenas recibíamos aplicaciones. significaba que independientemente de la calidad, nosotros teníamos que gastar el dinero igual y los pocos que se presentaban tenían muchísimas más opciones. Entonces, es por eso que es importante la labor de estar informado y de… Bueno, hoy en día realmente es si uno quiere puede, porque la información está accesible, está en las redes. Si uno se mueve, visita a festivales, habla, dialoga, está allí. Sí. Luego, también me parece muy importante para la industria la participación en los mercados. Si una participación realmente organizada puede sacar muchísimo más jugo, porque así se reparten las tareas, se reparte cómo juntar la información para luego repartirla. Ahora estamos pensando… Bueno, teníamos un proyecto pendiente de formar a productores panameños, por ejemplo, sobre cómo moverse, por una tontería en realidad, pero muy importante para la industria, cómo moverse por los mercados, cómo irse al Maché du Film de Cannes o a la Berlinale y en todo ese conglomerado de gente que se junta, de representantes de la industria de diferentes países, de diferentes rubros, de cómo sacar el máximo proyecto. Luego, también la importancia de ir conjuntamente con un plan de trabajo, con una metodología para aprovechar al máximo todas las posibilidades que ofrece y luego poderlas trabajar y luego hacer un seguimiento con los contactos. Y otra vez, referencia a la primera imagen. Juntos es muchísimo más fácil. Y es por eso que la solidaridad dentro de la industria, aunque a veces pueda ser difícil por una cuestión de competitividad, es fundamental para que vaya adelante y vaya adelante en conjunto. Y la organización y delegación del trabajo, porque uno puede decir ay no, yo soy productor, estoy produciendo una película, encima como tengo que ir a un festival y tener que trabajar en esto. Bueno, se puede delegar el trabajo y se puede delegar el trabajo con gente joven que tiene ganas de aprender y por eso se pueden hacer acuerdos estupendos con universidades para trabajar en programas de apoyo y para incorporar a los nuevos profesionales dentro del mercado y de la industria para ayudarlo a crecer. Esto no sé si se ve bien. Estuve la semana pasada muy entretenida haciendo este mapa de recursos a nivel mundial. No sé si se lee bien. No mucho, ¿no? ¿Se necesitan gafas? Bueno. Estuve identificando mercados, estuve identificando festivales, estuve identificando programas interesantes para cineastas, para conseguir coproductores, para conseguir socios, para conseguir posibles apoyos de financiación a lo largo de toda la geografía mundial. Bueno, veréis que en la parte más asiática y África y Australia no puse nada, aunque hay, pero pensé que igual no serían tan importantes para el cineasta dominicano, aunque nunca se sabe. Empezando por la zona del Caribe, hay un montón de oportunidades, aunque estas oportunidades tienen todavía muchísimo potencial. De hecho, en esta zona no hay, bueno, aparte de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, el Festival de La Habana, quizá está el Festival de Cine Global Dominicano, pero falta un mercado potente, que aglutine, digamos, toda la industria de la zona del Caribe de habla hispana. Hasta hace poco había uno muy interesante en Trinidad y Tobago, pero era más que nada orientado para el Caribe inglés, aunque habían representantes también de la industria del Caribe español. Pero ahí lo dejo, ahí hay una oportunidad de desarrollo importante. Es una oportunidad que obviamente requiere una financiación previa, pero esto a la vez posicionaría la cinematografía dominicana otra vez en el mercado regional. Y lo que sí que es cierto es que es una posición que ahora está vacía, así que hay que ver, hay que analizar y hay que unirse para poder llevarlo a cabo. Me imagino que es una cosa que ya se ha estado discutiendo, pero ahí lo dejo. En la parte sur del continente hay mercados importantes, Ventana Sur, por ejemplo, Guadalajara, Cartagena, está el BAME, en Bogotá Audiovisual Market, que se celebra cada año en julio, donde también uno tiene la oportunidad de ir a encontrar productores o coproductores de la región. Dato importante también, Colombia, a través del programa Pro Imágenes, que ha demostrado ser un éxito en su operatividad y en los resultados que se han exhibido en los últimos años, tiene también opciones de coproducción. Es también un lugar interesante para ir a conectar con coproductores para a lo mejor después poder optar a las ayudas de Ibermedia, que es un programa que en este contexto no lo podemos olvidar para nada. Es más, muchísimas coproducciones que están saliendo de este país se están financiando también por Ibermedia. En la última convocatoria que recibimos, yo creo que de los cuatro proyectos dominicanos que recibimos, todos tenían el apoyo de Ibermedia y todos ya venían de la mano con una coproducción con otro país, ya fuera con Argentina, ya fuera con México, ya fuera con Puerto Rico también, que ahí sí que entra Ibermedia. También la oportunidad de visitar festivales, de presentar películas terminadas a la vez que adquirir nuevos socios para películas que se están realizando. Chile, tenemos Viña del Mar, tenemos el San Fiji en Santiago, no olvidar Brasil tampoco, a lo mejor hay alguna película que incorpora algún profesional de la industria brasileira y aunque ciertamente en los últimos años a través de toda la crisis política han descendido mucho los fondos, sigue habiendo instituciones fuertes que financian proyectos. No hay que olvidar, por ejemplo, en Chile tenía un programa muy interesante, también era una iniciativa política de tomar parte de los beneficios que obtenía la industria del cobre o las mineras que extraían cobre y que tenían que reinvertir en cultura. Y ahí sí que había fondos para financiar, por ejemplo, películas. Bueno, pues en este contexto, ¿por qué no sería plantearse una coproducción con Chile para tener acceso a este mercado y para tener acceso a este fondo? Siempre, claro, dependiendo de si una historia, del tipo de historia que quiere ser contada. Otro país que está despertando es Ecuador. Hasta hace poco apenas habían producciones de Ecuador. Ahora este año hemos recibido casi 10 aplicaciones de Ecuador con proyectos que están suficientemente maduros como para salir. Y fue también muy interesante observar lo que estaba sucediendo con Guatemala, donde apenas había nada, solamente un par de profesionales que se fueron a formar al exterior, regresaron, crearon una escuela de cine y de repente teníamos a un par de cineastas como Jairo Bustamante o como Ana Virginia Borges, que tenían estrenos y premios superimportantes a nivel internacional. También mirando para el lado oeste del mundo, bueno, está el American Film Market, Sundance es festival, es mercado y también tiene fondos para la ayuda. Y además, bueno, ya saben que la película Carpinteros estuvo seleccionada, no sé, ahora igual digo, me equivoco, pero fue la película de apertura del festival. Y esto también abre puertas para todos los que vienen atrás, en realidad, ¿no? Aportan créditos, intercambios, networking, conocimiento. Trae beca, por ejemplo, también tiene fondos de ayuda a la producción de películas y Laura y Israel están ahora allí. También otra puerta, otra puerta de entrada. Luego, mirando para Europa, hay también un montón de oportunidades y más allá de, bueno, están los fondos internacionales como en el que yo trabajo, o Hubert Balls, luego están los países, Sorfond, que está en Noruega. Ya he comentado antes que la Unión Europea también está muy interesada en apoyar este tipo de producciones, con lo cual desde el 2005 también está ofreciendo bastante, bueno, bastante dinero, pero está ofreciendo la forma de poder acceder a fondos para producir películas de esta manera. Y lo deriva a fondos que ya operan habitualmente como el World Cinema Fan, como el Hubert Balls, como el Torino Film Lab, que además de tener un programa de diseño de audiencias, que esta parte tampoco la podemos olvidar, tiene también un programa de ayuda a la coproducción. Y ITFA para documentales, por ejemplo. Luego tiene festivales como el de Locarno, festivales como el de Berlín, Cannes, por supuesto. En el atelier va a estar también representada una directora dominicana, Yanelis, que estaba ayer con nosotros explicándolos. Estos son siempre puertas de entrada a otras regiones, a otros países o a otras formas de coproducción. Antes mencionaba el Doha Film Institute. Igual queda muy lejos culturalmente, queda muy lejos geográficamente, pero sorprendentemente tienen un fondo también asesorado por profesionales de la industria que se mueven mucho a nivel internacional. Si se fijan bien en las bases, dice que apoyan contenidos que sean interesantes para las regiones de la zona árabe, pero es tan vago que realmente se puede tener en cuenta y también ver qué opciones de financiación se obtienen. Muy importante también, antes de entrar a todo trapo para presentarse a un fondo, es leerse un poco las regulaciones y ver si se encaja. Y otra vez, si uno tiene dudas, buscar el contacto y preguntar. La gente que trabajamos en los fondos, aunque a lo mejor tenga un nombre muy rimbombante, solamente somos personas normales que nos apasiona nuestro trabajo y que estamos con muchas ganas de colaborar y de asesorar también en la medida que podemos. Luego, tampoco hay que olvidar todos los festivales focalizados en temática latinoamericana que hay en Europa. Antes Calyxo nos contaba del Latin American Film Festival en New York, pero en Europa está el Festival de Toulouse, que se está celebrando ahora, está Biarritz, está el Festival de Cine Latino de Tübingen, la Kino Berlín. En España, por ejemplo, hay festivales que realmente buscan este tipo de películas. Antes estaba, por ejemplo, el mercado de coproducciones de Huelva, que ahora probablemente se va a trasladar a Málaga, San Sebastián. Hay lugares donde poder postularse, donde presentar las películas, donde poderse mover. Carlo Vivari, por ejemplo, también ha tenido muchas películas latinoamericanas en programación. Y bueno, si alguno tiene interés de producir con África, que por qué no, está el mercado de Durban en Sudáfrica, que se celebra cada año en el verano, y el de Fespaco en Burkina Faso, que son los más grandes. Estamos hablando de mercados, estamos hablando de festivales, pero hay también iniciativas, hay laboratorios para cineastas que están empezando, donde toda la parte de diseño de guión, donde hay asesorías para productores. Y hay una iniciativa muy interesante, que de hecho se inició en Berlinale, que empezó llamándose el Berlinale Talent Campus, ahora se llama Berlinale Talents, donde admite al año 300 cineastas jóvenes, pero con algo de experiencia, y durante una semana hay cursos de capacitación, hay clases magistrales con grandes expertos, y sobre todo tienen una red de alumni que es brutal. Y es esta red la que realmente es el aceite para todo el engranaje, el aceite que pone en marcha toda esta movilidad de la que estoy hablando todo este tiempo. Y además, Talent tiene sucursales, el concepto de Berlinale Talents se exportó a diferentes regiones. Para vosotros puede ser importante el Berlinale Talents, Guadalajara, de hecho Andrés creo que estaba allí la semana pasada, ahí hay clases de pitching, hay encuentros con agentes de la industria, con televisiones, con coproductores. Está el Talent Buenos Aires, que está adjunto al festival Alba Fisi. Luego ya para el otro extremo del mundo está el Talent Tokio, que concentra toda la industria más asiática de Corea, de Japón, de China en menor medida, y luego el Talent Beirut. Y todos estos talents han sido iniciados por gente que en algún momento participó, que en algún momento se conectó, que en algún momento recibió el apoyo local para llevar a cabo esto. No sé, no me parecería ninguna locura que hubiera un Talent Santo Domingo en algún momento para canalizar todo esto y si no es este formato, cualquier otro. Pero no olvidar la formación de la gente que viene detrás, de la cantera de talentos, que también están ávidos de historias y de poderlas contar y además que traspasen fronteras. Hace un rato se hablaba de los recursos que existen, dónde encontrar, uno diría, bueno, sí, estás hablando, pero dónde encuentro las personas, dónde encuentro las informaciones sobre las convocatorias, dónde encuentro las leyes de tratados internacionales de coproducción. Bueno, las encuentran aquí. Les he traído tres recursos básicos, hay muchísimos más, pero tampoco me da el tiempo de quererlos desarrollar todo. Pero quisiera introducirla a Olfi, que es, si no voy mal orientada, es Online Film Financing Initiative. Y su origen está en el Festival de Cannes, en el Marché du Film. Ellos hace unos años editaban y actualizaban anualmente lo que llamaban el Funds Book. Y este es una investigación, bueno, es un trabajo de recopilación de información y de base de datos muy bueno y muy exhaustivo y tiene toda la información de todos los fondos, cuáles son sus regulaciones, cuáles son las regulaciones fiscales, cuáles son los tratados que existen entre países con las fechas. Y esto es muy interesante para un productor que se encuentra en la fase 1 y está pensando en coproducir internacionalmente para informarse de cuáles son más beneficiosos para poder financiarse y como en cuanto también a accesibilidad de los recursos. Nosotros también los fondos estamos, trabajamos activamente con ellos y cada año actualizamos todas las informaciones relativas a nuestra operatividad, a los fondos que tenemos disponibles, porque a lo mejor puede ser que un año tengamos 300.000 euros, pero al año siguiente de repente se transformaron en 500.000 o teníamos 300.000 o al año que vivo, estoy hablando de euros, perdón. Y me fui y regreso. Exacto. Y tenemos un nuevo fondo que es, por ejemplo, sobre apoyo a la industria africana del subsáhara. Esto también es algo nuevo y esto es algo que hemos publicado. Y es una forma, a través de esta plataforma, es una forma de llegar a los cineastas de todo el mundo. Pero por otro lado también es importante que los cineastas sepan que existen estas opciones y que tengan tiempo también para revisarlas y para informarse. La otra plataforma que he seleccionado que contiene información relevante también para moverse es latamcinema.com. No sé si la conocen. Está buenísima para ver las convocatorias para presentar películas, las convocatorias para fondos. Hay entrevistas, editan revistas y, por ejemplo, el otro día, preparando la presentación y haciendo un poco de investigación, encontré un par de artículos relevantes a la salida de la ley del cine y luego un análisis de lo que había pasado posteriormente. Si uno quiere producir con otro país, latinoamericano también puede encontrar informaciones de quién son las personalidades más importantes. También buscando encontré una entrevista muy interesante a Tania Valetti, que me pareció muy interesante para ver cómo había contribuido a la formación de la industria y también a la capacitación de nuevos talentos dominicanos. Y es gente también que está con el radar puesto y que se mueve y que visita festivales y que habla con la gente, se informa y luego pone la información a disposición del que la quiera encontrar. Y luego otra red que me parece muy interesante y que también cumple otros objetivos distintos a estos otros dos instrumentos que acabo de presentar es Sinando. Seguramente muchos lo conocen, seguramente muchos de ustedes están ya dentro de la red, pero en cuanto a contactos, nombres, países, festivales, quién atiende a qué festival, es una herramienta muy importante, sobre todo si uno se está preparando a ir a algún mercado, qué películas están ahora mismo en estreno, qué películas están a la venta o cómo todo esto es muy interesante. Esta última, las dos primeras son gratuitas para los usuarios, esta tercera requiere una inversión de creo que son 80 dólares al año, pero que son más que una buena inversión si uno quiere empezarse a mover en este escenario. Hablando de los fondos, bueno, mucho no voy a decir porque mi idea de hoy en el tiempo que tenía era hacer una presentación así más genérica. Luego igual yo voy a estar por aquí si tienen preguntas concretas o en la rueda de preguntas o me contactan por aquí por los pasillos o por el lobby. Pero bueno, el World Cinema Fund lo he puesto el primero por una cuestión de deformación profesional, es el de la Berlinale, el Hubert Wals Fund, que da apoyo a desarrollo de películas. Entonces, producción y coproducción tienen dos modelos, postproducción y distribución también. Me olvidé decir que World Cinema Fund apoya la producción, pero también apoya la distribución de películas. Y para la distribución de películas tiene dos modelos, uno es dar acceso a películas de las regiones que he mencionado en los cines alemanes, siempre en colaboración con un distribuidor alemán, y luego la opción de lo que llamamos el World Cinema Fund Europe Distribution, donde tres países a la vez que quieren sacar la misma película en tres regiones distintas. Y si la película tiene una titularidad europea de entre un 20 y un 70%, pueden optar a este tipo de ayudas. Y este modelo también se repite en el Hubert Walsh, se repite en el Ede du Cinema Du Monde, se repite en Soft Fund, se repite en el Torino Film Lab también. Ede du Cinema Du Monde es el fondo francés, ellos tienen un montón de plata, sobre todo si comparamos con los otros. Yo creo que tienen un presupuesto del orden de un millón de euros anuales y también apoyan a la producción y apoyan a la distribución. Lo único que parte del fondo obtenido se tiene que gastar en Francia. En el caso del World Cinema Fund no, porque uno de los objetivos al crearse fue que contribuyera a desarrollar la industria cinematográfica en el país de origen de la película, aunque fuera solamente con contribución de hormiguita, pero bueno, menos es nada. El Hubert Walsh Fund igual, el Hubert Walsh Fund no necesita que se gasten los fondos en Holanda, sino que en la región de origen, y requieren de la figura de un productor local para gestionar los fondos. Soft Fund está también hecho a la medida de Hubert Walsh y de World Cinema Fund, de hecho se ha inspirado, es posterior, se creó en el 2010, pero más o menos tiene la misma intención y apoya también las coproducciones con socios noruegos. Es por eso que retomo a lo que estaba diciendo al inicio. Uno también, si postula estos fondos, se tiene que plantear, pero realmente quiero yo una coproducción con un país como Holanda? Interrogante. Esto es la decisión de cada equipo productor. Ibermedia no me voy a extender porque es el más conocido por todos, pero da apoyo al desarrollo, aunque el apoyo al desarrollo se tiene que devolver y eso hay que tenerlo en cuenta en los presupuestos, el primer día de rodaje además, pero luego también tiene apoyo para la coproducción. Y de todas formas no es malo recibir apoyo de Ibermedia porque también tiene un sello de calidad en la película y ayuda a abrir muchísimas otras puertas. Luego, bueno, DOA otra vez, Vision Sud-Est, que es el fondo suizo para la ayuda a la postproducción y el Torino Film Lab que empezó como talleres, talleres de desarrollo de guión, talleres de... y ahora su punto fuerte son los talleres de desarrollo de audiencias, que es algo que no debemos olvidar si consideramos todo el proceso de producción. Y para los documentaristas el clave es el Itfa-Berta-Fund. No me quiero extender mucho más. Aquí he resumido unos cuantos ingredientes para el éxito en las coproducciones internacionales, que bueno, es así un poco parte de sentido común, pero tenía ganas de recopilarlos. Tiene que ver otra vez con la cooperación, con el trabajo en común, con la movilidad, con el tener el radar abierto, con también la solidaridad a la hora de compartir la información, con el trabajo de lobby conjunto de toda la industria para obtener unos objetivos concretos, con el grado de implicación, con la capacidad de generar alianzas con otros países o de crear mercados conjuntamente, con el tema de la presencialidad y la proactividad, el estar presente, el tomar la iniciativa. Y, ay, chao, tenía la frase final para cerrar, bueno, lo digo así. Ayer en el vídeo donde salía Tania Valente hablaba de la pasión por la profesión y para mí es fundamental. Si uno no hace las cosas por pasión, no salen. Y ya. Muchas gracias, Isona, por tu presentación. Vamos a pasar a una breve ronda de preguntas y respuestas, aprovechando la presencia de la panelista en el día de hoy. Gracias por tu presentación, que digo que ha sido muy ilustrativa. Yo quisiera consultarte, tú como una persona que trabaja dentro de un fondo, aparte de lo que ya mencionaste, leerse bien las reglas del fondo no va a aplicar, tener un buen portafolio, pero para los que están dentro, digamos, ¿cuáles son algunos elementos clave que solicita o que toman en cuenta para escoger un trabajo versus otro, tanto en desarrollo como en producción, como distribución? O sea, ¿qué elementos ven en cuenta? Creo que eso le serviría mucho a la audiencia, porque todos hemos participado de fondos. Esta pregunta, a ver, es una cuestión muy subjetiva y depende de cada fondo, de los objetivos que tenga. Yo le puedo hablar concretamente del nuestro. Mire, traje un booklet, por si luego lo quiere ver. El eslogan que tenemos es More than money talking about cinema working together. Supporting a new geography of innovative cinema. Es decir, el tema de la innovación es muy importante. Y una frase que estamos repitiendo últimamente es cada vez que leemos más guiones, menos interés. Tenemos sin guiones, sino que tenemos más interés en ver cómo… Porque estamos hablando de cine, de cine que va a ir a la gran pantalla. Queremos ver cómo van a trabajar visualmente, cuál va a ser el trabajo de cámara, cuál va a ser el trabajo con los colores, cuál va a ser el trabajo… Qué papel va a tener la música. Cuanta más información tengamos para visualizar lo que pretenden, muchísimo mejor. Obvio que los guiones son súper importantes, las historias, el desarrollo de los personajes, pero la parte visual es muy importante. O sea, la propuesta estética del director. La propuesta estética es lo primero que miramos, pero no solo. El guión, por supuesto, lo leemos. Seguimos también la trayectoria del director. Y no significa que solamente apoyamos a directores que ya están consagrados. Al contrario, por ejemplo, los proyectos dominicanos que apoyamos eran Cocote, cuando era la primera producción de Guasabara y de Nelson que venían, no los conocíamos demasiado, pero la propuesta estética convenció. Convenció tanto que pensamos, no, lo van a sacar adelante sí o sí. Bueno, y mire dónde están. Están a punto de terminarla y yo creo que les va a ir súper bien. O cuando Israel y Laura vinieron con Jan Gentil, era su segunda, pero también la propuesta era muy interesante. Y luego ver el componente social también que define mucho la identidad dominicana. Nos interesó. Y luego también que haya una presentación seria, una presentación profesional, porque nosotros si apoyamos un proyecto vamos a trabajar largo tiempo con ellos. Y si, por ejemplo, ahora que hemos tenido convocatorias, muy mala impresión los proyectos que han aplicado y nos han enviado 40 e-mails para preguntar algo. Significa que en el caso de que sigamos adelante la cooperación va a ser un infierno y no tenemos capacidad para nosotros manejar tanto nivel. Es decir, que tiene que verse una profesionalidad y también un interés. Digamos que es una suma de todos estos elementos. Pero en primer lugar está la propuesta estética, la propuesta cinematográfica. Gracias. Yo soy Nino Martínez Sosa. Ahorita mencionaste, cuando hablabas de los fondos, que el de desarrollo de Ibermedia era un préstamo que hay que devolver. Quería ver si podías hablar un poco de eso también en relación a los otros fondos, porque sé que hay algunos que son a fondo perdido, pero que hay otros que también son un préstamo que hay que devolver. Hay algunos, bueno, Ibermedia, el de desarrollo, es claramente hay que devolverlo. Luego hay otros que son fondos recuperables y esto ya es jerga más jurídica y mucho más complicado, pero bueno, es súper fundamental leer la letra pequeña. Nosotros, por ejemplo, el World Cinema Fund Classic que damos para la producción es recuperable en la medida que sí. La película consigue beneficios de box office y sobre la parte que nosotros hemos puesto, que normalmente a lo mejor son 50.000 euros, nos podemos llevar un porcentaje una vez se hayan hecho todos los pagos de la cadena anterior. Para ser francos, de 120 proyectos que hemos apoyado en estos años de trabajo, desde el 2004 hemos recibido tres beneficios de tres películas, es decir, que no contamos con ello. En el caso de que lleguen nos alegramos un montón, de hecho una de ellas fue una película africana, Mola D, que se hizo en distribución y luego los reinvertimos. Pero hay que decir también que toda la parte burocrática de cómo manejar todo esto es tan complicada para nosotros como para los productores que al final no vale la pena. Y los otros yo creo que también van como nosotros, más o menos. ¿Alguien más? Tengo un ataque para una última pregunta. Vamos. Ay. Ahí hay uno. Yo tenía una pregunta y es si existe como tal profesionales que se dediquen a la asesoría de preparar esos proyectos que son ya de corte artístico. O sea, dígase, yo sé que hay un montón de delineamientos que tienen, por ejemplo, cada fundación, o sea, cada fondo, perdón. Pero si hay como especialistas que se dedican a eso, no, mira. Ah, ok, perfecto. No, no, ahora tengo, sí, sí que los hay, obvio. Y además estos profesionales se mueven por los festivales también para adquirir y son contratados también por festivales o son contratados también por programas para ir a dar asesoría. Hay algunos que ya están muy bien organizados. No lo mencioné, ahora me acuerdo, uno muy interesante de EAVE, a ver si son las siglas, European, Audiovisual, Atelier o algo así, no, Atelier es ACE. Bueno, hay dos, ACE y EAVE hacen convocatoria para proyectos que están desarrollando y ahí sí que, si eres seleccionado, tienes encuentros continuos con profesionales que te ayudan y asesores que te ayudan a llevar a cabo en las diferentes fases del proceso de producción, ya sea en la parte de desarrollo de guión, ya sea en la parte de financiación o ya sea en la parte de marketing y promoción. Me olvidé de mencionar algo muy importante. EAVE además tiene un programa específico para juntar a productores europeos con productores latinoamericanos. Dice el EAVE Puentes, que tiene dos encuentros anuales, uno en Europa y uno en algún país anfitrión de América Latina. Este año creo que se va a hacer con Luxemburgo y Uruguay. Y es una opción de estar una semana trabajando intensamente, como 12 horas al día, con profesionales que son invitados que van a ayudarte a desarrollar. Lo mismo con el Torino Film Lab, lo mismo con Locarno. Es decir, estos tienen espacios y por eso es importante estar atento a las convocatorias para tú poder presentar tu propuesta y si te seleccionan, como le pasó a Yanelis, con el atelier mismamente también, poder darle un impulso a tu proyecto. Pero ojo, también hay veces demasiada consultoría puede afectar el alma del proyecto. Eso no hay que perderlo de vista. Y hay otro programa muy interesante de una institución que se llama EIS, que estaba en Francia pero ahora justo se mudó a Holanda y lo mismo. Hacen una selección de, creo que son 20 proyectos anuales y los que seleccionan tienen dos o tres semanas al año en el que se va a ir trabajando diferentes aspectos con expertos a nivel internacional. Y a estos expertos también te los vas a ir encontrando en los diferentes festivales en el cine o en mercados. Está el Cinemark del programa de Rotterdam, que es el más antiguo de su especie, creo que tiene como 25 años o así. Y ahí están. Y un grupo de profesionales que nos hemos formado en esto, también en el día a día, que también vamos aquí, allí, estoy aquí yo también, por ejemplo, por esto. Bueno, muchas gracias por su atención. Agradeciendo muchísimo la participación de IZONA en este interesante conversatorio sobre el acceso a los fondos internacionales, en los cuales esperamos que cada año tengamos mayor participación dominicana y que sea para proyectos que ayuden a construir una marca país y a colocar a la República Dominicana como una potencia fílmica en la región. Este panel ha concluido. Les recordamos el próximo panel, el cual es distribución internacional y la coproducción, el cual es presentado por el CIRD, que será iniciado luego de la pausa. Les recordamos que los baños están a la derecha, al fondo, y que también existe un food truck a la entrada del recinto de la Cancillería en el cual pueden almorzar en caso de que así lo deseen. Muchísimas gracias y los esperamos en los siguientes paneles. Gracias. 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 Gracias.